Bienvenidos a las Jornadas para el Fortalecimiento Emocional, guiando a nuestros hijos en el siglo XXI. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en esta nueva jornada de Fortalecimiento Emocional Familiar. Mi nombre es Ugey González y el día de hoy vamos a platicar respecto de la autorregulación, el manejo afectivo, la responsabilidad afectiva y el manejo emocional. El día de hoy vamos a platicar con la maestra Liliana Gasca respecto a todo esto. Seguramente todos hemos pasado momentos en los que nos hemos visto enfrentados a cómo manejar ciertas situaciones. Cómo responder ante una situación que nos causa enojo, estrés, tal vez la mejor opción para algunos sería el enojo, el responder con algún golpe, tal vez el reprimir la emoción, o bien poder abrir el diálogo y ver cómo podemos solucionarlo. De todo esto y más vamos a platicar con la maestra Lili. Ella es licenciada en psicología con maestría en psicoterapia clínica, tiene experiencia con el trabajo en jóvenes, ha colaborado en universidades públicas y privadas. Así es que de todo esto del autogobierno, señores, vamos a hablar en esta jornada. ¿Están listos? ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Ya como les había presentado a la maestra Lili, está aquí conmigo en estas jornadas de fortalecimiento socioemocional. Vamos a platicar el día de hoy acerca del manejo emocional, de la autorregulación y responsabilidad afectiva. Lili, un enorme gusto, un placer que estés en estas jornadas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias. La verdad estoy muy contenta de estar aquí, de hablar de este importante tema, ¿no? Que nosotros como padres de familia lo tenemos que manejar bien nuestras emociones y sobre todo que esto va a influir en la crianza que les damos a nuestros hijos. Estoy muy contenta, Sugeye, de estar aquí el día de hoy contigo y con todos los que nos están viendo. ¡Sí! Bienvenida, Lili. Efectivamente les damos también, bueno, saludamos a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando y que está interesada en estos temas. ¿Por qué es importante hablar de ellos? Porque a veces creemos que sabemos del tema o medio sabemos, medio conocemos, pero qué mejor que aquí vamos a desmenuzar paso a paso lo que es cada uno de estos temas. Para empezar, Lili, pues danos un panorama general de lo que es la autorregulación, el manejo emocional y la responsabilidad afectiva. Son tres grandes y poderosos temas. Sí, claro que sí. Mira, la responsabilidad afectiva tiene que ver, es una habilidad que se va desarrollando y se va perfeccionando con el tiempo, ¿no? Es esta capacidad que tenemos los padres de familia, los cuidadores, de atender las necesidades emocionales de nuestros hijos y brindarles un entorno seguro, de apoyo, amoroso para su crecimiento, ¿no? En otras palabras, yo te puedo decir que esta parte de la responsabilidad afectiva es como ser muy conscientes del papel que juegan las emociones. Las emociones tanto en nuestra propia vida como en la vida de los demás, ¿no? Y para ser consciente de ese papel que juegan nuestras emociones, pues debemos ser unos padres emocionalmente presentes con nuestros hijos, ¿no? Con nuestra familia, con aquellos que más, con aquellos que nos rodean, con aquellos que más queremos y que amamos, ¿no? Y, bueno, entonces, en este sentido, uno de los aspectos que más debemos de cuidar, pues es el manejo de nuestras emociones, ¿no? A nivel personal, a nivel individual, pero también en el momento de poner límites a nuestros hijos, de hablar con ellos. Entonces, sí, es algo que debemos de tener como mucho cuidado. Y hay que recordar, ¿no?, que en la familia, pues es donde nosotros aprendemos cómo manejamos las emociones, ¿no? Es nuestra principal escuela de vida, ¿no? En la vida cotidiana, la convivencia, pues nos sentimos un chorro de cosas, ¿no? Emociones, luego que nos cuestan como más trabajo digerir, que nos cuestan más trabajo expresar. Y hay otras emociones que son como más fáciles, ¿no? Como la alegría, como la ternura. Así como que, nada más como que flojitos y cooperando. Claro, pero cuando llegan sentimientos de rivalidad, de celos con el hermano, de envidia, de enojo. Y las dos enojos. Claro. La tristeza. Luego, esas emociones nos cuestan como un poquito, pues, más de trabajo, ¿no? Sí. Pero, bueno, lo importante es, si nosotros como padres de familia tenemos un buen manejo emocional, si hacemos ahora sí que conductas sanas, yo creo que logramos dos cosas como muy importantes, Sugey. Por un lado, es que nuestros hijos vean eso. Si nuestros hijos ven que nosotros respondemos de manera tranquila, ante alguna discusión, ahí en medio del tráfico, ¿verdad? Ay, sí, eso fue lo primero que se me dio a la mente. Sí, claro. Ellos aprenden de lo que ven. Claro. Ellos aprenden de lo que ven. Si ven que reaccionamos de una manera serena, que pensamos las cosas antes de actuar, pues, claro que los hijos lo van a ver y lo van a aprender. Entonces, eso es algo como muy importante. La otra es que se fortalece la relación, ¿no? Si nosotros somos expresivos en nuestras emociones, nuestros hijos visualizan y ven que somos unos padres amorosos, que somos unos padres, perdón, como misericordiosos, ¿no? Amables con nosotros mismos, ¿no? Que ante alguna situación que la regamos, pues, le echamos. No, no, se autoboycoteamos, ¿no? Claro, le seguimos para adelante, ¿no? Entonces, eso lo aprenden nuestros hijos, ¿no? Lo observan. Entonces, eso es como muy importante, ¿no? Eso es, en general, lo que viene siendo la responsabilidad afectiva. Obviamente, cuando no nos hacemos caso a nuestras emociones, cuando no podemos atender las emociones de nuestros hijos, pues, ahí es cuando hay como alguna complicación. Algún conflicto. Así es, así es. Lili, por ejemplo, ahorita que ya pusiste el panorama general, qué importante es como nombrar a todo así, pero tal cual, para poder reconocerlo. Porque a lo mejor yo he tenido una vida de enojo, he tenido una vida de frustración, y a lo mejor yo pienso que así es lo que está bien, ¿no? De igual manera, si yo tengo ese tipo o estilo en mi vida emocional, bueno, pues, es lo que van a aprender mis hijos. Si yo me, no sé, también labore en algún lugar donde tenga, por ejemplo, esté frente a grupo. Imagínate nada más, qué importante. Ahora, ya nos pusiste este panorama, Lili. Yo te entraría en materia preguntándote, ¿qué no es responsabilidad afectiva? O sea, ¿dónde lo podemos ver de manera palpable que no es responsabilidad afectiva? ¿Qué cosas hacemos que a lo mejor yo ni me doy cuenta que yo no soy responsable efectivamente? Pero, si tú nos comentas, ¿dónde lo puedo reconocer y detectar? Sí, claro, mira, por ejemplo, cuando reaccionamos de una manera donde dañamos a la otra persona, o nos dañamos a nosotros mismos, ahí te podría decir, no es responsabilidad afectiva, ¿no? Si estamos muy cansados del trabajo, si tenemos una bronca con nuestro jefe, y llegamos con nuestros hijos, y nos desquitamos con ellos, ahí yo te diría, no es responsabilidad afectiva. Responsabilidad afectiva, pues, implica tener un conocimiento y una regulación de nuestras propias emociones, ¿no? Y ahora sí que darle a cada quien, ¿no? Como su espacio, su tiempo, su lugar, y eso es como muy importante. Entonces, cuando tenemos una reacción que daña a las otras personas, que nos daña a nosotros mismos, y detrás de eso hay una emoción que no sabemos manejar, eso no es responsabilidad afectiva, ¿no? Y, pues, en ese sentido, pues, ahí están toda la variedad de emociones que sentimos, ¿no? ¿Qué es una emoción? Una emoción es una respuesta, ¿no? Una respuesta a un estímulo que vivimos en nuestra cotidianidad, y que esa respuesta, en esa respuesta se relacionan como tanto cambios físicos, como, pues, a nivel mental, ¿no? Si, por ejemplo, vemos que nos va a atropellar un carro, pues, a lo mejor nos sentimos asustados, nos sentimos temerosos, ¿no? Y, como no. Y, generalmente, pues, que empezamos a temblar, nos piensan a sudar las manos, hay cambios a nivel físico, ¿no? Entonces, bueno, esas son las emociones, ¿no? Y las emociones, pues, están a la orden del día, las vivimos cotidianamente, y esto depende de cómo las sentimos, pues, de dos factores, que yo te podría decir de eso, ¿no? Como algunos factores internos y algunos factores externos, ¿no? Entonces, bueno, los factores externos, pues, tiene que ver si tenemos alguna situación complicada en el trabajo, la familia, como el momento, el momento, el momento, el momento en el que estemos viviendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita recuerdo, no sé, un caso muy famoso de hace algunos años, de un actor en Estados Unidos que tuvo un conflicto vial, allá con una persona adulta mayor, y le dio un golpe, el señor fallece, y ahorita este chavo está en la cárcel por un momento, ¿no? A lo mejor, como de enojo, este, que no se supo como qué sería ahí, como tener un... Sí, no hubo una autorregulación de las emociones. Que no todo tiene que ver, o sea, ahorita como nos lo platicas, Lili, que tal vez no todas las emociones serían como, es negativo sentir enojo. Tal vez es normal sentir enojo, pero, ¿cómo lo estás canalizando, regulando? Esto, al igual que muchas otras cosas, es como de ir practicando para, si yo reacciono, si yo ya me conozco, en primer término, que reacciono de determinada manera, ok, entonces, ¿cómo puedo hacer para, en una próxima ocasión, o evitarlo, o canalizarlo, autorregularlo? Sí, claro, fíjate. No que necesariamente sea negativo. Exactamente. La realidad es que, bueno, se conocen que hay cuatro emociones básicas. La alegría, el miedo, la ira, la tristeza, pero sentimos un montón más, ¿no? A veces nuestro vocabulario se reduce a eso, pero desde la culpa, la empatía, la solidaridad, el amor. Y como tú dices, luego tendemos a polarizarlas, a que son buenas o son malas, son negativas o son positivas, ¿no? Y la realidad es que no son ni buenas, ni malas, ni positivas, ni negativas, sino como tú bien dices, es la manera en cómo las manejamos, ¿no? Aquí me gusta mucho el ejemplo de la película de Intensamente. Ay, sí. Por ejemplo, de alguna otra manera, querían que Tristeza estuviera reprimida, ¿no? Que no saliera porque Alegría sentía que Tristeza iba a convertir, ahora sí, que en un caos la situación, ¿no? Más de lo que ya estaba el caos con la protagonista, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando Rayleigh, pues la niña, expresa la tristeza, que ahorita la tristeza a veces se ve como algo negativo. Pero cuando expresa la tristeza, los papás logran entender lo que le estaba sucediendo a la niña. Ella identifica la tristeza, la nombra, los papás entienden lo que le está pasando, logra ver una empatía, logra ver como un fortalecimiento en la relación entre los padres y los hijos y se atiende la necesidad emocional de la niña, ¿no? Se empiezan así a hacer algunos ajustes, ¿no? En la vida. Entonces, eso es como muy padre, o sea, justo ese es un ejemplo de responsabilidad afectiva de los padres, del manejo de la tristeza, ¿no? Que la vemos como algo malo, más sin embargo, la tristeza fue la que ayudó a destapar las situaciones, ¿no? Exacto. Justo a eso me refiero, Lili, de que algunas emociones se ven como el enojo o la tristeza. El enojo, ¿por qué te enojas? Claro. Incluso hasta como papás, no sé, de repente papá, mamá, en casa, pues como estamos autorregulando el enojo, que digo, es normal que nos enojemos, es humano, no podemos evitar a lo mejor que lleguen situaciones de enojo o de tristeza. Y a veces, creo que, o culturalmente, Lili, hemos, no sé, como que nos hemos acostumbrado a que este tipo de emociones, justo, sean negativas. No estés enojado o no estés triste. Claro. Quisieramos ver a las personas así, este, todo el día como, este, con esta sonrisa de oreja a oreja. Digo, y no precisamente, habemos personalidades que no somos así, o que sí lo somos, o qué onda. Claro, ¿no? Sí, claro, tienes toda la razón. Y fíjate que el manejo emocional tiene que ver con eso, es como esta capacidad que tenemos las personas para identificar las emociones y ver cómo reaccionamos o qué hacemos con esa emoción. Entonces, entre más sepamos, este, cuál es el origen de esas emociones y cómo es nuestra conducta, ¿no? Este, qué hacemos cuando nos sentimos alegres, qué hacemos cuando estamos muy enojados, qué hacemos cuando estamos tristes, ¿no? Si cuando estoy muy triste me aíslo, tiendo a agredir a los demás, estoy irritable. Entonces, tenemos como mayor capacidad para cambiar esa conducta, para cambiar esa reacción. Si no nos gusta, ¿verdad? Claro. A lo mejor la alegría, estas emociones como de, este, como más fáciles de trabajar, pues a lo mejor no las queremos ajustar. Pero a lo mejor hayas unas emociones que, que luego nos cuestan trabajo, como tú dices, ¿no? Este, y cuando se reprimen, cuando se niegan, pues es más difícil su manejo, ¿no? Pero de alguna u otra manera esas emociones salen porque salen, ¿eh, Sugey? Este, nos enfermamos, nos duele el estómago, nos duele la garganta. Ojo con eso, ojo con eso de la somatización, ¿no? Sí, la somatizamos, o nos deprimimos, o respondemos de manera violenta. Entonces, de que salen, salen. Entonces, lo que yo diría es, si a ti te está costando mucho trabajo identificar cómo te sientes, o que sabes cómo te sientes, pero te cuesta mucho trabajo, este, manejar esa emoción, que un acompañamiento psicológico de alguien especializado en salud mental te ayudaría, ¿no? O sea, ayudaría muchísimo a trabajar porque las emociones vienen a partir de un hecho, de alguna situación, de algún pensamiento. Entonces, es muy importante, pues, trabajar también esa parte, Sugey. Y validar cada una de estas emociones, ¿verdad, Lili? Yo me imagino una familia que tiene como varios hijos o alguien que está frente a grupo en alguna clase, etc. Digo, ahí vamos a ver la variedad de emociones, de personalidades, que a lo mejor un hijo es como más alegre que otro, o este, o, no sé, en tus alumnos, tus estudiantes. Es como validar que todo está bien. Ahí entra también el punto de la responsabilidad afectiva, por ejemplo. ¿Cómo podemos mejorar, en este sentido, Lili, nuestra responsabilidad afectiva como papá, mamá, o docente, para que yo, como, como dicen, el juez, por su casa empieza, ¿no? Entonces, pues, empezando a trabajar en mí, pero ¿cómo? Sí, mira, yo creo que el primero es identificar nuestras emociones, ¿no? Darnos una pausa como para ver nuestro interior. La realidad es que la vida cotidiana, el estrés, luego las preocupaciones, nos cuesta trabajo para darnos como ese momento, identificar cómo estamos, ¿no? ¿Cómo estoy en este momento de la vida, no? Si estoy en un estado más, a lo mejor, de desolación, de preocupaciones, este, con baja energía, o ¿cómo me siento, no? Si estoy alegre, ¿cómo me siento y qué me origina eso que siento, no? Ok. Este, identificar cómo estamos, ¿no? Porque a veces ni sabemos cómo estamos, ¿no? A veces llegan las personas a consulta y, ¿cómo estás? Les haces esa pregunta yo como psicóloga y cuesta mucho trabajo a la gente responderla. Entonces, desde identificar las emociones y ver como nuestro interior, darnos un tiempo para eso, eso sería como un primer tip, ¿no? El segundo es, pues, aceptar todas las emociones, ¿no? Como tú bien dices, luego hay emociones que son, que nos cuestan más trabajo que otras, pero que ahí están, ¿no? Y por lo que socialmente se nos dice, ¿no? Sabes que siempre debes de estar alegre o porque te enojas. Con energía, feliz. Ay, no, no, no. Claro, claro. Pues es que uno no siempre va a estar así. Claro, claro. Y es importante comunicar estas emociones. Por ejemplo, si yo digo, hoy me siento baja de energía, hoy no tengo ganas. No sé, tendremos que entrar a un entorno donde todos ya tenemos una salud mental más o menos como para que el otro a lo mejor no se enoje. Yo me imagino, no sé, alguna relación de pareja, papá, mamá. ¿Sabes qué? Hoy, no, hoy no quiero salir. Hoy no estoy como con el ánimo de traigo la energía baja. O sea, pero que la persona que reciba esto también sepa entenderlo, ¿no, Lili? O sea, ¿cómo podemos hablar esto en casa? Sí, claro. Creo que mucho tiene que ver la manera en cómo también nosotros expresamos esas emociones, ¿no? Cómo nos expresamos de manera positiva. Aquí lo que se recomienda es hacerlo de manera asertiva. Y eso, ¿qué quiere decir uno? Hablarlo en primera persona, ¿no? Es, yo me siento triste porque el día de ayer no me preguntaste cómo me había ido en mi trabajo, ¿no? O sea, ser como muy claros, como ser muy sencillos, hablar en primera persona, hablar de una forma en que cuides no dañar a la otra persona. Si te fijas en lo que yo acabo de decir, no te estoy echando la culpa de algo. Sino que hablaste en primera persona. Yo estoy hablando en primera persona. Entonces, o encontrar también otras formas de expresar nuestras emociones. Generalmente se hacen de manera verbal, pero también hay gente que escribe, hay gente que le gusta cantar, hay gente que le gusta... Alguien se rana jamás si lo mantas un correo. Claro. Un WhatsApp. Hay gente que le gusta bailar, ¿no? O sea, encontrar como esos espacios que nos dan vida, que nos dan serenidad, que nos dan, este, como que nos cargan otra vez de energía, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? A mi esposo. Mi esposo se va todos los jueves con sus amigos y no sabes cómo le ayuda, ¿no? Si yo veo que a lo mejor trajo una semana triste, este, no sé, anda como presionado por el trabajo, o lo que sea, el viernes amanece así como si nada, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que este es un espacio de salud mental para él. Entonces, yo creo que la invitación es nosotros encontrar ese tipo de espacios, ¿no? A lo mejor una amistad, o sea, una amistad, aquellas personas que te cargan de energía, que nos ayudan a ver una situación desde otra manera, desde otra perspectiva. Yo creo que esas son las cosas que nos ayudan, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que las técnicas de relajación le sirven. Yoga, mindfulness. Claro, respiración también, ¿no? Este, hacer ejercicio, ¿no? El ejercicio es muy bueno, ¿no? Este, yo, por ejemplo, cuando me tengo, no sé, ando ansiosa, ando como con muchas actividades, camino y eso me sirve mucho. Entonces, yo creo que... Respira. Claro, la tarea es esa, ¿no? O sea, que nosotros identifiquemos como esos espacios, ¿no? Esas situaciones, esas herramientas que podemos tomar para situaciones donde luego de repente no estamos bien. Entonces, eso es como muy importante. Eso es bien importante. Y yo le pregunto, Lili, a las personas que también están siguiéndonos a través de esta transmisión, que vamos a tener el Zoom también más adelante, pues que nos dejen ahí como qué actividades hacen ellos, qué actividades hacen ustedes que los hacen o que los llevan a ese momento feliz, que los llevan a ese momento de cargar energía. Tú mencionaste ahorita, bueno, pues de las actividades que se pueden tener en pareja, pero de forma individual. Ahí es que vienen tantas cosas, Lili, por ejemplo, me pongo a pensar a lo mejor, si tú no tuvieras esta actitud como asertiva de, no, pues qué bueno que se va. No, ¿por qué se va? Y los celos y todo. Son cosas que de verdad debemos hablar de eso para poderlas trabajar. Siento que cuando uno empieza a tener como muchas emociones negativas, que corrígeme porque yo nada más estoy hablando como de lo que yo conozco a lo mejor, es porque no estás tan enfocado también en tu propia persona, en general o buscar como autorregular tus emociones y buscar esos momentos felices. Es cuando volteas hacia otro lado, volteas hacia la otra persona, a lo mejor a ver, no, ¿por qué te vas? Es que no, ¿y dónde andas? ¿Y por qué no me marcaste? ¿Y por qué no me escribiste? O a ti y a tus propios hijos también. Cuando tú no te ocupas, tú corrígeme, Lili, te doy toda la libertad. Pero pienso que cuando tú no estás ocupado y preocupado, también como en tu bienestar es cuando enfocas toda tu atención hacia tus hijos y ahí es donde empiezas como a, híjole, como a regañar a los demás o, bueno, de más, fíjate. Quiero decir que sí regaño. Ya te echaste de cabeza, ¿sabes? No, sino empiezas como a tener más emociones negativas. No sé. Te dejo la vuelta. Sí, no, sí, no, fíjate que sí es cierto, a veces ponemos nuestra energía tanto en el otro o en el deber ser, que no nos ponemos energía a nosotros mismos, ¿no? Y eso es algo muy importante. Si uno no está bien con uno mismo, la realidad es que no va a poder estar bien con los demás, ¿no? Entonces, como darnos, pensarle, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para estar mejor conmigo misma o conmigo mismo? Pues eso es como un punto muy importante para que puedan mejorar. Yo creo que cuando nosotros logramos expresar nuestras emociones y somos muy conscientes de ellas, las cosas cambian, ¿eh? Cambian internamente primero y luego cambian los demás, ¿no? Entonces, eso es como muy importante, ¿no? El manejo emocional, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Este, ahí, híjole, a todos nos puso a trabajarle, ¿no? Este, cuando ya estábamos en casa, claro. Cuando ya estábamos en casa, cuando ya no teníamos como tanto ruido externo, cuando teníamos que convivir con la familia, cuando nos dábamos cuenta cómo estaban las relaciones, este, que ya estábamos, o sea, ahí, las, bueno, se sabe, ¿no? Que las enfermedades mentales, la depresión, la ansiedad, empezaron también a subir los niveles, ¿no? Entonces, es muy importante tener este cuidado, ¿no? Este cuidado en nuestra salud emocional. Siempre. Y es que, fíjate, ahí, yo te mencionaba la palabra, teníamos, porque, o sea, ya no había de otra. O sea, estabas ahí confinado, tenías que convivir con la familia, tenías, porque pues ya no tenías que estar en el trabajo. Quisieras o no, ya estabas ahí. Quisieras o no, ya estabas ahí. Entonces, ahí fue donde empezó como esta convivencia que te lleva a pensar, bueno, sí quiero estar aquí, ¿no? ¿Qué me hace falta? Y volvemos a buscar tus espacios como tu momento feliz, tus actividades que hagan que recuperes esa energía para poder darle a tu familia y a ti mismo, empezando por ti mismo y a tu familia, como esos espacios como de bienestar. Así de, ay, bueno, ya. A lo mejor sí estuve cansado, cansada, pero, este, pues igual ya. Ya estoy, ya cargué energía. Y sabes que también la automotivación, este, es decir, este, como. Estamos en un tema importante. Este, pues generarnos también pensamientos positivos hacia nosotros mismos, ¿no? Ajá. Recordar como todas nuestras cualidades, nuestras fortalezas, porque luego somos bien pesimistas, ¿no? Pero la realidad es cuando decimos, sí pude, sí lo puedo lograr, voy a tener este reto. Eso es automotivación, ¿no? Este, darnos cuenta, echarnos porras a nosotros mismos. Y eso, claro, que nos ayuda a equilibrar nuestras emociones en una situación complicada. Fíjate que en este sentido, este, me gustaría mencionar que también las emociones son muy importantes en la toma de decisiones. No es lo mismo tomar una decisión alegre que cuando estás triste. No es lo mismo tomar una decisión, ándale, cuando estás enojado, a cuando estás tranquilo, a cuando estás feliz, a cuando estás angustiado. Generalmente el resultado es distinto. Entonces, si nosotros tomamos decisiones en una época de crisis, en una época, pues, de mayor desolación, pues, generalmente a lo mejor las decisiones no van a ser las mejores. Pero cuando estamos más tranquilos, cuando estamos ahora sí que, pues, con bienestar, ¿verdad? Tenemos más claridad en nuestro pensamiento. Y generalmente van a ser mejores nuestras decisiones. Entonces, yo les invitaría a ver eso, ¿no? Si estás ante una situación ahorita de trascendencia, pues, revisar en qué momento estás, ¿no? Y decir, ¿sabes que a lo mejor yo ahorita estoy muy agobiado, estoy preocupado por esta situación? No me conviene ahorita dar como una respuesta en este momento. Ok. Y eso también con los hijos, ¿no? Hay veces que dices, híjole, vengo muy cansado del trabajo, vengo irritable, mi hijo me necesita, pero yo sé que en este momento no lo voy a poder atender. O no estoy bien para atenderlo. A ver, necesito descansar cinco minutos y luego regreso, ¿no? Pero sí comunicarlo, Lili. O sea, sí decir, denme cinco minutos. Claro. Para dejar, me siento muy abrumada o muy abrumado. Denme cinco minutos para descansar. O sea, sí se vale. Sí, se vale. Y eso es algo como que se debe hacer. Claro. Es como poner estas pausas, ¿no? Como cuando se descompone un celular y que no sabes qué hacer con él y a veces nada más apagarlo y volverlo a aprender, ya vuelves a funcionar. Y claro que se vale, ¿no? Y eso lo aprenden los hijos, ¿no? Si los hijos aprenden que en vez de reaccionar de manera violenta, puedo darme cinco minutos para pensar las cosas, para tranquilizarme, eso es autorregulación. Y lo está aprendiendo del papá, lo está aprendiendo de la mamá. Entonces, eso es importante. Y claro que se vale hacerlo, suje. Yo me quedo pensando en estas dinámicas familiares que tenemos, Lili. Aquí entraríamos ya en la parte como de estrategias. O sea, que nos des algunas estrategias, algunos tips, por ejemplo, para tener esta autorregulación personal en familia, ¿cómo le podríamos hacer? Ya así como tips concretos de cómo podríamos mejorar esta dinámica. Porque yo me pongo en los zapatos de alguien que llega cansado y a lo mejor está el hijo, la hija, esperando para darle una buena noticia, pero el papá, la mamá llega angustiada, a lo mejor le pasó algo en el trabajo. Como de repente el hijo, la hija, la recibe con toda la alegría y tú le dices, aguántame cinco minutos. O sea, que todos entendamos, vamos, seamos un poco empáticos y entremos en esta dinámica de, yo sé que viene cansado, pero ahorita se relaja. O sea, ¿cómo entender la posición de cada quien? Sí, mira, yo creo que una es tener espacios exclusivos para hablar de cómo estamos, para hablar de cómo nos sentimos en familia. Cuando yo te conozco más, sé la situación en la que estás pasando, pues a lo mejor si un día llegas tarde te voy a entender. Si llegas tarde, si llegas enojado, si llegas cansada, voy a entender que mi mamá a lo mejor ha estado teniendo mucha chama en esta semana. Entonces, tener un espacio exclusivo para hablar de cómo estamos, para hablar de cómo nos sentimos, porque a veces estamos haciendo varias cosas. Luego, por ejemplo, a mí me pasa que estoy peinando a mi hija y es cuando me suelta las cosas importantes antes de irse a la escuela. Entonces, no es lo mismo estar distraído haciendo otras cosas. Sabes que vamos a platicar, te invito a un helado, ven, te vamos a platicar cómo estás, qué te pasa en la escuela, cómo te sientes y evitar los distractores. Por ejemplo, el celular es un gran distractor, no tanto para padres de familia como para hijos, para adolescentes, para jóvenes, para todos. ¿Bloqueamos la comunicación? Claro. Entonces, ahí se tiene que fluir la comunicación. Entonces, es un espacio exclusivo. La otra, como tú decías, la empatía y la escucha activa. Es decir, tratar de ponernos en el lugar del otro, tratar de ver la situación desde la mirada del hijo, desde la mirada de la hija. Recordar cómo lo vivíamos cuando nosotros teníamos esa edad. Obviamente, nosotros ahorita ya tenemos otros recursos. Entonces, ayudarlo, acompañarlo, orientarlo, cuidar a esa personita que todavía depende de nosotros. Pero es tratar de ponernos desde su mirada para ver cómo está viendo esa situación. Y así se crea la empatía. La otra, pues como tú dices, respetar lo que la otra persona siente, lo que la otra persona piensa. A veces creemos que porque son chiquitos, su opinión es, ay, este está chiquito, ¿qué nos puede aportar? Y claro que no, tantas cosas. Realmente luego nuestros hijos son nuestros grandes maestros. Entonces, no juzgarlos, no criticarlos, no menospreciarlos. Cuando ellos tienen como esta libertad para expresarse, para hablar de lo que sienten, donde la riegan y saben que en su casa los van a abrazar, amar, a pesar de que a lo mejor tuvieron o cometieron algún error, eso es lo que hace que el vínculo se fortalezca. Fortalezca. Y recordar también que la manera en como procesamos la información también es diferente, ¿no? Este, hay que recordar que nuestro cerebro termina de madurar entre los 20 y 30 años. Y este, la última región este, que se desarrolla, pues es la que tiene que ver con la toma de decisiones y con el control de los impulsos. Entonces, a veces por eso los niños, este, los jóvenes son más impulsivos, son más emocionales. Pero bueno, nosotros que ya estamos en otra etapa, somos los que podemos ayudar a que le pongan nombre a sus emociones, a que las regulen y que se sientan apapachados, ¿no? Que se sientan en un clima de confianza, el interés. El interés real de que está ahí. Y que hay veces que nada más nos queremos sentir escuchados, Uge. O sea, a veces nada más es con que la otra persona nos vea los ojos, este, nos dé un abrazo, este, vea nuestras lágrimas, ¿no? Este, y eso, con eso puede cambiar todo, ¿no? Entonces, eso es como muy, muy importante. A veces como dame un abrazo nada más, nada más dame un abrazo. Sí, claro, ya con eso, con eso me siento mejor, ¿no? Y, este, yo creo que el último es recordar que somos modelos a seguir, ¿no? Este, nosotros, este, somos el ejemplo para nuestros hijos y los hijos aprenden ahora sí que más de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que decimos. Entonces, yo creo que esos serían como algunos tips importantes, que debemos de tomar en familia, este, para esta parte de emocionar. Como esta parte de escuchar, Lilith, incluso hay hasta memes por ahí, este, o se hacen videos en TikTok, respecto a que cuando tú le estás contando algo a tu mamá, por ejemplo, así algo bien triste, así es que mamá, me pasó esto en la escuela, y la mamá, ay, a ver, te andaba buscando esta playera, que no sé si sabes cómo. Claro, claro. Digo, incluso nos reímos. Es chistoso, ¿no? Es chistoso porque real. Claro, porque es real. Yo creo que a todos nos, nos ha pasado, pero van cambiando los tiempos, van cambiando los momentos, también de ir identificando y reconociendo esos momentos de comunicación de que a lo mejor, bueno, ya fuera de la broma, fuera del chiste, realmente sí te quiero comunicar algo importante, realmente sí quiero decirte algo que es importante para mí y que me interesa que me escuches. Entonces, por eso quiero retomar, una vez quise retomar esa parte del interés, que sí, o sea, fuera celular, fuera todos los distractores, porque son tus cinco minutos, tus cinco minutos, tuyos, o sea, como papá, mamá, hijo, no sé, ay no, es que a veces en el día no tenemos ni esos cinco minutos, o sea, ni con nosotros mismos, ni con la otra persona, ¿no? Que nos interese, que amamos, y hay que recordar eso, ¿no? Las personas están aquí, hay que aprovecharlas, hay que darnos estos espacios para realmente generar este conocimiento, ¿no? Y esta relación de calidad. Entonces, pues así es, Ugey. Me parece excelente. Ahora, Lili, bueno, ya platicamos respecto a las dinámicas familiares, casi, casi ya para ir cerrando, personalmente, hablamos al inicio de eso, buscar esos momentos felices, y volverme a preguntar, a lo mejor yo ya pasé 10, 15, 20 años siendo mamá, trabajando, pero, ¿qué pasaba al inicio de, antes de todo esto? ¿qué era lo que te gustaba? ¿Qué música escuchabas? ¿O hacías alimentando a esa Lilía, a esa Sugey, bueno, a todas las personas que nos estén viendo y escuchando? ¿Qué eran esos momentos felices de hace tiempo? A lo mejor lo sigues alimentando, a lo mejor ya hasta creció ese, no sé, como esa actividad, como esa motivación, pero a lo mejor es momento como también de ir, no sé, automotivándote, ¿no? Sí, para que tú puedas transmitir todo eso a tu familia. Sí, claro, es como levantarte todos los días y pensar, ¿no? ¿Por qué estoy aquí, no? ¿Qué me hace levantarme todos los días, no? Y dar lo mejor de mí. Entonces, yo creo que cuando logramos encontrar eso, lo que nos hace levantarnos todos los días, ya tenemos como, a lo mejor podemos decir nuestros hijos, nuestra familia, mi trabajo, el sueño que tengo, no sé, de viajar y eso, este, tenerlo ahí, Yo creo que eso nos sirve de inspiración y lo que nos va marcando también pauta como una lucecita en nuestro camino, ¿no? Y yo invito a toda la gente que nos está viendo a través de, bueno, pues este streaming, de este espacio, de este podcast, que pues nos dejen aquí cuáles son como sus actividades que les inyectan de energía y que en el Zoom que vamos a tener en un momento más, bueno, pues también ahí hagamos esta retroalimentación porque a lo mejor lo que, a mí me funciona, te puede funcionar a ti y viceversa. Entonces, somos papás, mamás ocupados y preocupados porque tengamos buena, una armonía familiar adecuada y por eso, bueno, pues estamos aprendiendo de los expertos. Muchas gracias, Lili. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto, un honor. Les invitamos a que se queden también en la segunda entrevista. Tenemos una entrevista más adelante. Los invitamos a que se queden y seguimos en estas jornadas de fortalecimiento socioemocional. Un abrazo a todos ustedes. Seguimos con más. Guanajuato contigo. Estamos construyendo el mejor sistema educativo de México. Secretaría de Educación de Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.